sumando también con este nuevo giro que hemos dado con notas un poco más frescas más del momento, más actuales, con secciones que a lo mejor les puedan interesar o se sienten agradables, esperemos esperemos que les agraden y si no, de alguna manera pues bueno, gracias por vernos de igual manera, pero bueno, hay noticias importantes de Sonora en redes sociales y bueno, vámonos con ciudades porque vamos a hablar de estas fotografías en redes sociales que causaron polémica, ya me dirás tú ¿Qué piensas al respecto? Oye, si te digo emblema del estado de Sonora, ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? La danza del venado Exactamente Tú has visto muchas, hemos visto a lo largo de la vida yo creo, muchas chicas que posan con la vestimenta del venado y suben fotos a redes sociales, te ha tocado observarlas, me imagino, ¿no? Sí, claro, y tanto mujeres como hombres, ¿eh? Bueno, pues precisamente ahora fue un hombre el que se tomó unas fotografías, bueno, una una casa fotográfica y se compartió en redes sociales, vamos a ver primero las fotografías y ahorita vamos a ver lo que la gente le puso que la verdad, sí, pienso que debemos de ser un poco más de respetuoso más respetuoso, pero vamos a ver primero las fotografías para ver qué les parecen de este chico que está utilizando la vestimenta de el venado, de la danza del venado de acá de Sonora bueno, de allá de Sonora, ¿no? Pues estoy en Baja California, pero soy sonorente orgullosamente, ¿cómo ves? Oye, pues yo las veo bien el modelo pues es delgado, pero digo, no hay venados tan gorditos yo veo unas fotos muy cuidadas, veo en un escenario, la verdad muy ad hoc no sé a qué se deban las críticas, qué le criticaron o qué fueron lo que les dijeron, pero pues yo las veo muy bien Sí, y bueno, la danza del venado representa, como su nombre lo dice, a un venado anterior bueno, hay varias versiones, ¿no? La que yo he escuchado es que antiguamente los yaquis o los mayos cuando todavía no había tanta civilización por así decirlo, que eran un poco más nómadas para el momento de la caza, un venado literalmente muerto, portaban su piel, dejaban la cabeza y se lo ponían encima del cuerpo ya, como quien dice el cuero, con la cabeza, entonces caminaban a un lado de los venados entre el monte, para simular que eran venados y con el objetivo de cazarlos para que no, como son muy broncos los venados en cuando te ven, pues corren, bueno para cuando les haya tocado ver algún venado, si han tenido la suerte, entonces por eso ya, con el paso del tiempo ya se convirtió en la danza del venado que simula a un venado supuestamente caminando o danzando, valga la redundancia bueno, ¿qué fue lo que en este caso o por qué sacamos estas imágenes? porque la gente, mira, ya le empezó a decir cosas en las redes sociales y ataques, ataques, hate que por qué debía ser moreno que él era blanco pero también hubo gente que también lo apoyó, hay de todo, como siempre ¿cómo ves? pues sí, qué bárbaro o sea, no me parece a mí por ahí dicen, no, que no hay peor enemigo de otro, pues que uno o sea, por ejemplo, no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer dice por ahí, pero pues ya nos hemos dado cuenta de que no, o sea no hay enemigos aquí todos nos echamos todos nos criticamos y pues ese no es el chiste ahora, el muchacho tuvo vamos a decirlo de una manera como que la valentía de tomarse esas fotos porque no cualquiera se anima a posar en ese tipo de vestimenta y sobre todo pues con tan emblemático personaje, ¿no? entonces yo digo que hay que respetar yo veo unas imágenes bastante bien independiente independientemente del color de su piel a nosotros no nos importa digo, al final de cuentas es un orgullo sonorense esta danza del venado y pues qué padre, ¿no? que lo lleven a que lo conozca otras personas otras culturas de otros lugares porque yo estoy segura que no todo el país o no en todos lados conocen esta este tipo de de tradiciones de Sonora entonces que este chico se haya atrevido a llevarlo más allá de lo que ya sabemos aquí me parece muy bueno y pues qué láctima que a los demás no les hayan gustado pero pues ojalá que a él sí que se sienta muy contento con lo que hizo oye y ya lo hemos visto en otras ocasiones como muchas chicas muchas mujeres que para un concurso de belleza que a lo mejor para hacer su propio personal de fotos se las toman van a también a los lugares típicos como es el monte o el río ya aquí o qué sé yo alguna parte representativa de Sonora y no hay tanta crítica entonces yo pienso que sí tenemos que ser un poco más empáticos y en vez de atacar pues enorgullecernos de nuestras tradiciones como dices tú y resaltarlas no hay que ser tan criticones en ese sentido ¿no? no sé cómo vean o sea imagínate ahí lo único que están haciendo es demostrar que en Sonora somos bien criticones y que como dicen ningún chilelembón a nadie porque pues oye qué bárbaro pero bueno nos dice Roxy Campos se ve muy bien el chico esa danza me gusta mucho gracias Roxy gracias ¿qué más? sí fíjate que hace algunos años no sé si te tocó a ti si tú recuerdas eso una inauguración del béisbol acá en Obregón de los Jackies hubo un evento muy padre en el que pues participamos con folclor con todas esas cosas y al final cierra un no me acuerdo si él cerraba o abría el show pero era un venado era un performance diferente porque era un venado todo brilloso así plateado todo todo pintado plateado era metálico totalmente con su venadito y todo y la gente lo criticó muchísimo que porque perdía la esencia de la danza del venado entonces muchos dijeron pues sí que fue una falta de respeto que porque la danza del venado que porque no sé qué pero al final la gente que estuvimos ahí que vimos el show y todo a mí me pareció un show excepcional no volví a ver un show similar al de ese chavalillo la verdad lo hizo muy bien aparte que el modelo pues la verdad tenía muy buen cuerpo lucía bastante bien ese venado pero sí o sea las críticas y se le fueron a la yugular al muchacho nada más porque andaba todo pintado de plateado imagínate que este chico a las fotos salió con brillito se lo comen vivo lo funan como dicen ahora sí claro claro pero bueno amigo que te valga te ves bien y qué orgullo que presumas nuestras tradiciones de esta manera y por supuesto le damos el crédito a la persona que tomó la fotografía ahí en pantalla y Roxy Campos nos comenta totalmente de acuerdo con ustedes chicos pues sí ahora sí que como dices tú ningún chile les embona pero bueno ahora sí que nos quedamos con la parte bonita que es el presumir nuestras tradiciones al mundo y quizás muchas personas que no sepan pues al ver las fotos se preguntarán por qué se vistió así y a lo mejor ya indagan un poco y conocen de esta cultura y de estas tradiciones claro y pues nada que decirle al chico más que felicidades y qué bueno que se animó y pues aplauso aplauso a los que no les gustó pues que no lo vean oye exacto hola amigos los queremos invitar a que no se pierdan Vagueando TV todos los sábados así es los esperamos aquí en nuestro canal de YouTube Vagueando Oficial suscríbanse por favor y participen con nosotros porque echamos un chisme relajo buen humor entretenimiento y muchas cosas más así que los invitamos a que no se pierdan este espacio y por supuesto nos acompañen ¿en dónde más? en Vagueando TV 2, 2, 1, 6 2, 1, 6